Entusiasmo ha generado el anuncio de crear una zona libre en Chetumal, la capital de Quintana Roo. A partir del 1 de enero del 2021, el senador por la República, José Luis Pech Vargas, consideró que con ello Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país, le responde a la gente de Chetumal. Como se sabe, la mañana de este viernes, el presidente Andrés Manuel firmó los decretos para estímulos fiscales en las fronteras norte y sur, así como también el de la zona libre en Chetumal. Si el Tren Maya es la noticia importante para el sureste, para la zona sur de Quintana Roo, esta noticia es la noticia importante. Nada más comentarte, Carlos, yo creo que hay que agradecer mucho la buena memoria del presidente, un presidente que prometió una zona libre para Chetumal, y que en las múltiples reuniones que se tuvieron con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Hacienda, pues siempre los técnicos explicaban que no era posible regresar a lo anterior, por múltiples razones, financieras, etcétera, ¿no? Pero el presidente lo tenía muy claro, tenía, estaba empecinado en que Chetumal recupere su esplendor gracias al comercio que tuvo, a los productos que manejaba y que era importante restablecer ese mecanismo que tuvo anteriormente. Afortunadamente esto quedó muy claro para la Secretaría de Economía, para la gente de Hacienda, y ya las reuniones posteriores fueron buscando cómo sí se podía hacer, y bueno, afortunadamente se llegó ya a este anuncio el día de hoy, que es magnífico. Ya el municipio de Otompe Blanco tiene un tratamiento completamente diferenciado de los demás municipios del país, y queda exento del pago del impuesto general de importación, queda exento del pago del derecho a donero, el IVA se reduce del 16 al 8% y el ISR del 30 al 20%. De manera tal que yo creo que esto es lo que realmente necesitamos en el sur para empezar a activar fuertemente la economía. Ahora nos queda ponernos las pilas, hacer mejor el trabajo que la zona libre debilice para volver a recuperar mucho de lo que ahora se ha perdido. El senador por la República, por Morena, consideró que con ello habrá mejorías sustanciales para la capital del Estado, como es que no se cobrará impuestos por la importación. Este decreto, que entra en vigor el 1 de enero del 2021, dará beneficios en reducción del impuesto sobre la renta, el impuesto del valor agregado, y ello generará en cascada beneficios para la capital del Estado, particularmente para Notivisión, Juan Pablo Hernández.